Este hotel encantador está a menos de 5 kilómetros de la costa, junto a la ciudad vasca de Irún, y tiene un precioso jardín y conexión gratuita a internet. El Hotel Atalaya, de ambiente familiar, ofrece unos interiores repletos de encanto, habitaciones amplias y jardines con zona de juegos. El Atalaya alberga instalaciones en los jardines para jugar al frontón, el deporte tradicional vasco. También hay un bar y un restaurante que abre para el almuerzo. El Atalaya goza de una ubicación ideal para descubrir la región y se halla cerca de los municipios de Villaritzi y San Sebastián. Podrá dar un largo paseo por la costa y disfrutar de los impresionantes paisajes del País Vasco, así como de su fascinante historia y tradición. El hotel cuenta con una sala de reuniones para organizar eventos de empresa. Se proporciona conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.